Déjalo al bigotito a Nieto, no se le vaya a quemar. Imagínate que se le prenda. Porque le salió horrible para ti. Le salió horrible el bigotito. ¿Qué has quemado? ¿Qué has quemado en algún momento? Bueno, una vez en una taquería me quemé en el comal. Se me olvidó. Fui a pedir mis tacos al pastor y me quemé la mano. ¿Estamos listos? ¿Están listos, público? ¡Sí! Ok. Aquí, aquí. ¡Listo! Lo precalentó. Ok, ¿listos? Pati, contamos a la de tres. Una, dos, tres. Hombre negro. ¡Bravo! ¡Perfecto! ¡Muchas gracias! ¡Wow! ¿Vemos la repetición? ¡Señoras y señores, no nietos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ey, ey!